Sí, los linfomas son cánceres que se originan de los linfocitos, que son un tipo de glóbulos blancos que pertenecen al sistema linfático. Son un grupo de enfermedades diversas. Dentro de los linfomas hay muchos tipos, algunos que se originan de linfocitos B, otros que se originan de linfocitos T. Bueno, en general no podemos decir que ningún linfoma sea bueno, pero es verdad que hay muchos tipos diferentes de linfoma. La clasificación más importante es entre linfoma de Hodkin y linfomas no Hodkin, que es un grupo a su vez muy amplio de enfermedades. Y dentro de los linfomas no Hodkin hay unos que tienen un comportamiento mucho más indolente, que consideramos incurables, es decir, que muchas veces, como sabemos que la enfermedad va a estar ahí para toda la vida, solo tratamos en situaciones en las que el paciente tenga algún problema relacionado con el linfoma. Sin embargo, hay otros tipos de linfomas, no Hodkin, que llamamos linfomas agresivos, que necesitan tratamiento en el plazo de días o semanas, porque realmente si no hiciéramos nada el linfoma avanzaría muy rápido y podría comprometer la vida. No, el linfoma no es una enfermera hereditaria. Actualmente no conocemos bien las causas que lo provocan. No es como en un cáncer de pulmón que puede estar muy relacionado con el tabaco. Nosotros no tenemos una causa así tan directa que conozcamos que desencadena el linfoma. Pero es verdad que hay algunas situaciones que lo pueden favorecer. Por ejemplo, pacientes que toman inmunosupresión, por ejemplo, pacientes trasplantados o con ciertas infecciones como el VIH, el virus del hepatitis C, el helicobacter pylori en el estómago. Los linfomas y las leucemias son enfermedades que tienen que ver con la sangre y el sistema linfático. Pero cuando hablamos de linfoma nos referimos más a un tumor de los ganglios linfáticos o del sistema linfático. Las leucemias podríamos decir que son como primas hermanas de los linfomas en el sentido de que son enfermedades relacionadas con la sangre también y se originan en la médula ósea. El linfoma lo podemos operar para hacer la biopsia y el diagnóstico. Pero no es un cáncer que se trate con cirugía. Y esto es porque como viene de los linfocitos que están en la sangre, aunque encontremos al linfoma muy localizado, podría ser que esté diseminado, aunque no lo podamos detectar. Pero la cirugía no es un tratamiento habitual en pacientes con linfoma. Hay muchos tratamientos diferentes. La mayoría de estos tratamientos de inmunoterapia se reservan para casos de pacientes que han presentado más recaídas porque también tienen su toxicidad. Y el tratamiento actual sigue siendo, en la mayor parte de los casos del linfoma, la inmunoquimioterapia, que sería esta inmunoterapia combinada con quimioterapia estándar.